RSS.com es la plataforma líder para comenzar, crecer y monetizar podcast. Ofrecen almacenamiento ilimitado, distribución automática, métricas, tu sitio web y ahora transcripciones en español. NotiPod hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Adopter Media pone freno a la inteligencia artificial en anuncios de podcast. La agencia de publicidad norteamericana especializada en podcast ha decidido limitar el uso de la inteligencia artificial en la creación de anuncios. A partir de ahora, sus clientes tendrán que definir claramente en sus órdenes de inserción hasta qué punto se permite la clonación de voz de inteligencia artificial para anuncios leídos por el anfitrión. Llega a 13 Crímenes, el primer video podcast televisado en España. Calle 13, el canal especializado en crimen real, presenta un nuevo video podcast conducido por las reconocidas periodistas Silvia Ortiz y Emma Entrena, creadoras del programa Radial Terrores Nocturnos. El columnista Omar Espinosa afirma que el formato de los podcasts educativos puede ser una herramienta didáctica útil, aportando beneficios directos a maestros y estudiantes. Mientras los métodos tradicionales de enseñanza generan fatiga, los podcasts educativos ayudan a mantener la atención del alumno y entrenan su capacidad de escucha. Merca 2.0 presenta el estudio de Marketing Trends 2025 en el cual se analizaron las tendencias que marcarán el futuro del marketing en el próximo año. Para esta y otras breves de vía podcast, visita la newsletter de hoy. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahorita mismo haciendo clic en las notas. En Parque has recomendado Enfoque Internacional, conversan sobre un tema de actualidad mundial y lo analizan en profundidad, con entrevistas a expertos y actores del sector político y social. Y hasta aquí, Noti Podoi.